Salimos hacia San Juan de la Terminal de Córdoba, todos viajando con estos pajalitos, lo que ya le daba otro condimento al viaje en el ómnibus, que era un ómnibus de línea común donde viajaban distintas personas. Entonces, bueno, ya desde ahí se empezó a gestar como un encuentro colectivo entre padres, entre estudiantes, con los egresados. Era difícil irse cuando en Córdoba había unas luchas que sostener en el día a día. Pero bueno, fue interesante también continuar esa lucha en otra ciudad y en otras calles y en otros encuentros con otros estudiantes y colegas de ciencias de la educación de universidades nacionales. La Escuela de Ciencias de la Educación en Córdoba particularmente tuvo una postura crítica y muy activa en comparación con otras escuelas que tenían una postura como más indirecta frente a la problemática de la educación pública. Entonces eso nos llamó la atención. Principalmente algo que a mí me interpeló fue la falta de debate de ciertas temáticas que acá en esta escuela son muy importantes, como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral. Sí. También fue una experiencia muy enriquecedora porque nos sentimos apoyados por los profesores y nos constituimos como Universidad Nacional de Córdoba, representante de Ciencias de la Educación, la cual llevó 10 estudiantes y 10 docentes. Nos constituimos realmente como sujetos de derecho y pudimos organizarnos y ser representativos de estos pañuelos y de nuestra defensa a la educación pública, que eso nos distingue en el marco latinoamericano. Y en ese sentido, en nuestro posicionamiento fue fuerte y contundente porque antes del ENCC dimos discusiones interclaustros en relación a la defensa de la educación pública en las que estuvieron presentes estudiantes, heredades y docentes. Bueno, este encuentro que se realizó en San Juan a fines de agosto fue la continuidad de un encuentro anterior realizado en agosto del 2016 aquí en Córdoba y cuando se hizo aquí en Córdoba en el año 2016 se eligió como próxima sede San Juan. Hicimos todo lo posible para convocar a estudiantes y docentes que participaron. Es un acontecimiento, un evento que se venía realizando hace muchos años. Después fue interrumpido por diversas razones durante 19 años y hace poco que logramos, digamos, reconstruir esos encuentros nacionales de carrera de ciencia y la educación. Como experiencia más movilizante fue el marchar juntos por las calles de San Juan estudiante y docente. Fue una experiencia realmente muy emotiva porque ahí se veía que en un contexto de mucho conflicto como el que dejábamos en Córdoba bueno, estábamos todos juntos en otro espacio físico, en otro paisaje pero unidos y caminando por calles que no conocíamos y todos juntos riéndonos y a la vez alentando una marcha que era en defensa de la educación pública. Y esto significó como un paréntesis para ponernos a pensar y a hablar con tiempo. Ese cambio de espacio nos significó un cambio de tiempo y darnos un tiempo para pensar y para dialogar y para conocerlo también. Creo que eso fue algo muy importante para los docentes que fuimos y para los estudiantes. Un encuentro entre docentes, un encuentro de docentes con estudiantes y creo que también entre estudiantes ha sido importante. Si bien participamos en el anterior encuentro que se hizo acá en Córdoba este encuentro lo que nos permitió el tal vez trasladarnos allá reconocernos como un colectivo que comúnmente nos vemos sabemos que estamos en las aulas, que marchamos juntos pero en organizarnos allá en otra ciudad lo que nos demostró fue eso, la fortaleza que tenemos como colectivo que tenemos muchas cuestiones que aportan en relación a la construcción de saberes del campo pedagógico. Me ha movido a nivel personal de una manera muy particular en el sentido de que nunca había pensado vivir un encuentro colectivo donde nos unió a distintas universidades luchando por la universidad pública la educación pública en general. Escuché decir a estos chicos y eso me lleno de orgullo que algo así como profes, que estamos reconociendo que buenos profes que tenemos en esta carrera creo que lo más valioso es como ellos se sintieron y que sintieron orgullo de pertenecer a la Facultad de Filosofía a la Escuela de Ciencias de la Educación y que pudieron reconocer, darse cuenta a modo casi como de balance del fuerte proceso formativo por el que están atravesando. Una de las anécdotas como más relevantes que nos pasó en el viaje de San Juan fue cuando estábamos adentro, dentro de la universidad estábamos en pleno panel que estaban exponiendo en el ingreso a la facultad se encontraba una virgen entonces como que hubo un desacuerdo entre ideologías. Eso desató un escándalo a nivel local que salió hasta los dos días, tuvo repercusiones periodísticas en el diario local durante varios días eso fue algo que primero nos produjo risas pero que después tuvo un alto significado social por las repercusiones que tuvo. Nosotros mientras estábamos allá adentro entró el sector de la facultad y nos dijo si podíamos desalojar el aula magna a donde nos encontramos porque había amenazas de bomba y fue significativo también para nosotros terminar ese panel que era Haciela Morga de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA decidiera, ella fuera la que necesitara terminar el panel en el medio de la calle, cortando la calle. El momento en el que pudimos estar mirándonos y sentados y compartiendo un gran espacio fue cuando fuimos a cenar a una miseria en la que estaban estos mantelitos individuales. Era tan pequeño su espacio que decidimos pensar una consigna donde pudiésemos estar todos representados por eso con Federico, uno de los estudiantes dijimos, bueno, simplemente una palabra que surja, que les represente que signifique haber estado en este encuentro. De esa palabra, desde una dimensión pedagógica hacemos el análisis de la recurrencia y qué es lo que sale, ¿no? Que representa casi exactamente como la marca de la época, el contexto específico de ese momento y por supuesto, palabras como lucha, como defensa como intervención son las más recurrentes. Gestar, compromiso, reconstrucción, experiencia en resiliencia, lucha, intensidad, agruparse colectividad, insulación, alegría defensa, lucha, derechos, amor, culpabilidad construcción colectiva, compromiso, amor, pesar, dolor oficia, encuentro generacional construcción colectiva, compromiso, amor, pesar, dolor La autonomía se alcanza en lo público Las libertades heredadas han de ser adquiridas para defenderlas, gozarlas y resignificarlas En contextos de crisis y tiempos de reflexión la indiferencia es nuestra peor enemiga Solo la razón emanada de los acuerdos colectivos en pos de un horizonte común mostrarán las huellas de nuestro legado Los hechos dejan de tener relevancia cuando pierden el valor simbólico otorgado en el pasado Un siglo de herencias muestran que las palabras no son inocentes Bueno, estábamos charlando con la compañera recuperando un poco la memoria de este ensese que ya ha pasado hacia el San Juan y recuperamos esta intervención que hizo nuestra señora directora Silvia Cerveto al cierre del encuentro donde ella propuso abandonar el formato conferencia en este tipo de encuentro y que se promueva otra dinámica distinta que esté apuntada a poder elaborar un documento como universidad pública en incumbencia con las carreras de ciencia de educación y carreras de educación en general y bueno, por otra parte este encuentro también lo recuperamos nosotros desde una experiencia muy potente que contribuye a nuestra formación de pedagogos y más allá de la formación como pedagogos fue una experiencia muy enriquecedora en cuanto nos permitió conocernos con nuestros compañeros y otras compañeras y además con los docentes fue, digamos, un trato y salir a comer juntos y pasarla, digamos, juntos con todo lo que sucedía allá la amenaza de bomba el episodio de la Virgen pero juntos docentes, compañeros, regresados y eso estuvo muy bien muchísimas gracias a la Escuela de Ciencias que nos permitió este viaje y a la Facultad de Filosofía y Humanidades y estaremos presentes en el encuentro de Entre Ríos por supuesto llevando esta experiencia así que allá nos vemos y estaría bueno que otros compañeros también se sumen a participar de estas experiencias así que aprovechamos el momento para invitarlos ¡Gracias! 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 Pública y gratuita. Pública y gratuita.